Las boletas electorales utilizadas en el proceso del año pasado serán donadas para crear libros. En el Distrito 09 del INE, el material se colocó en bolsas negras, que se llevarán ante la Comisión Nacional de Libros de Texto, para cumplir con los reglamentos previos a las elecciones del 2 de junio. Juan Carlos Reyes, vocal ejecutivo de la zona, fue el encargado de aperturar la bodega donde se encontraban las papeletas resguardadas. En su mensaje, explicó que son más de siete toneladas. En los distritos electorales, aperturemos la bodega para proceder a su destrucción. Cabe mencionar que el Consejo General hizo un acuerdo con la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuito. ¿Por qué? Porque se van a donar a esa institución para, en efecto, elaborar libros de texto para educación primaria y secundaria. ¿Se van a reciclar entonces? Es correcto. ¿Por qué? Porque el mismo acuerdo mandata que sea este procedimiento acorde con normas de protección del medio ambiente. Para el mañana, Viviana Cervantes.